Y en primer lugar, cronológicamente, vamos a hacer la charla. ¿A qué altura del siglo pasado vino a este mundo? ¿A qué altura de la vida comenzó esa inquietud de ir tras la pelota? Gusto, saludalo, buenos días. Gracias, Gustavo, de veras, qué gusto es para mí estar en tu programa, Gustavo. Saludar a tu enorme audiencia también. Y contarte que yo creo que soy casi tu contemporáneo. Yo nací en el cincuenta, yo sé que tú naciste en el cincuenta y uno. Y toda la vida aquí en nuestra colonia, en la Mille Shock, fue de aprender fútbol. Personas muy especiales como don Enrique Belloso, don Ángel Taracena, don Alberto Zamayo, que sin ser diplomados nos enseñaron a jugar fútbol. Y fíjate que una de las cosas importantísimas era que antes del partido del domingo, el sábado, teníamos que ir a lustrar los zapatos. Teníamos que tener las camisolas todo limpio porque desfilábamos antes y la gente tenía que ver que éramos, ellos nos estaban cultivando como buenos deportistas. Nos controlaban el sábado para que a las ocho de la noche, como que fuera toque de queda, y a nadie estuviera en las calles. Y los encargados, los capitanes eran los encargados de reportar a cualquiera que no ve de sí. Y el domingo salíamos a desfilar y comenzamos a jugar ya los partidos el domingo. Y por ahí fue la inquietud hasta ya llegar al equipo grande aquí de la colonia, el Atlante. Y por allá en el Roosevelt, por el año 68, 69, jugando, llegó don Ramón Nakacagua. Él era directivo de comunicaciones y me vio jugar. Y me habló y me dijo que fue a entrenar con comunicaciones. Dios, no, no, nunca pensé, pensé que podía yo jugar con comunicaciones. Te cuento algo y es algo que no es confidencial. Pero mi familia eran de raíz, simpatizantes de municipal. Era increíble que en aquel tiempo donde jugaba Moreno Calvo, los Betorazzi César y Alfonso, todos ellos, el equipo, nuestra familia, rojos. Pero mira cómo son las cosas. Me invitan a jugar a comunicaciones y gracias a Dios, de ahí tuve la oportunidad de entrevistarme con don Carlos Enrique Belva, en el ronco. Y él me dijo que iba a poder entrenar con la mayor, pero que tenía que jugar con la especial. 19 años. Y ese fue mi inicio y la inquietud de Gustavo. Efectivamente, sí, estamos en la misma sintonía de los tiempos de llegar a este mundo, David. Siempre desde esos movimientos iniciales en la Mille Rock hasta pasar a ese especial de comunicaciones en base a la plática con el ronco, siempre delantero. Fíjate que siempre, mi puesto siempre era arriba. Estar, como decía, en medio de los dos centrales. Y eso me funcionó también en la especial. Porque la bendición que tuve en el 69 fue que quedáramos campeones y yo quedara el goleador del equipo, gracias a Dios. Podía acompañarme de jugadores tan buenos ahí que nos hicieron que nuestra especial fuera muy, muy congruente en su juego, buenos amigos. Y acuérdate que el equipo especial siempre jugaba antes en el preliminar. Entonces el estadio, cuando jugaba comunicaciones en ese tiempo, el estadio estaba lleno. Entonces, como liga especial, siempre nos miraban. Y siempre, claro que los aficionados nos hacían bulla y como ganábamos, siempre era algo muy lindo. Siempre jugué de centro delantero y gracias a Dios tuve la bendición de hacer muchos goles. El conductor de ese especial campeona fue Pinula. Sí, yo entrenaba con el Ronco, pero me ponía las ordenes de Pinula en los partidos. Pinula Contreras era muy especial, obviamente eran todos bajo la supervisión de don Carlos Enrique Belman, ¿verdad? Pinula nos dio la confianza, Pinula nos ayudaba mucho. Y yo creo que lo pudimos celebrar con él cuando fuimos campeones en ese año de 1969. Ahí estaba Paquito Sandoval. Ahí estaba, ¿sabes quién estaba también? Uno de los, el hermano menor de los Torres. De Edwin y de Hugo, estaba Maynor Torres. Yo decía que cuando yo jugaba de delantero y estaba Maynor atrás, yo estaba feliz. Él era excelente, no sé cómo nos siguió jugando. Y adelante teníamos muchas personas que destacaron. Estaba Margarito Lorenzana, estaba el seco Mario Álvarez, estaban varios los Guerra. El equipo era hermoso, precioso, no sé por qué todos ellos no siguieron jugando. Pero yo tuve la oportunidad de jugar, aunque sea un poquito de tiempo. Al decir de Maynor, pues se decidió por la velocidad, especialmente con eso de las motos y sobre todo de alta cilindrada. Algo muy importante, David, en una respuesta inicial. Estadio lleno cuando jugaba al especial. Y ahora eso es, solo recuerdo viendo las fotografías, etc. ¿Algún conocimiento? Porque tu vida se fue transformando, aparte de una parte profesional de la que vamos a hablar, en el Banco Central, el Banco de Guatemala, y después a la actividad religiosa que realices. Pero me imagino que has dado cuenta de esa transformación de que ahora habiendo más gente en la ciudad y en el país en sí, ahora es poquísima proporcionalmente la que va a los estadios. Sí, yo extraño, extraño, bueno, extraño mucho aquellas colas cuando todas las puertas del estadio había una cola que se dirigía para un lado, otra cola venía para este lado. Era increíble la entrada al estadio. Se llenaban las graderías, había gente de pie arriba, y te acordás que había gente que la bajaban cargadita hasta las mallas. Era algo increíble. Nosotros jugando contra escuintla, el estadio estaba lleno. No digamos contra municipal, contra municipal. Era una fiesta alegre, la gente era tan especial. Alguien no había mucho control, alguien llevaba una gallina por ahí, la comenzaba a tirar en las gradas, y la gente lo disfrutaba. Cuando comenzaba el juego, todos contentos, algunos peleando, pero era increíble ver la cantidad de gente que llegaba al estadio. Yo creo que ahora ha bajado mucho, incluso el aforo del estadio lo bajaron mucho. Y sí es de extrañar. Yo tengo una foto con estadio lleno ahí, donde estamos jugando contra municipal, ya allá con la mayor. Y es, de veras, como dices tú, es de extrañar esos buenos tiempos. Algo muy importante dentro de esos buenos tiempos y la competencia en el campo. ¿Cómo lo hizo David Hernández Toca ahí rodeado de figuras indiscutibles, pero hablando de puntas como Tambasco, como también Omar Larroza, etcétera, que formaron parte de los delanteros que en aquel tiempo trajo Raúl García Granados? Fíjate que, como te digo, fue increíble cuando fue la primera entrevista con don Carlos. Él me dijo eso, de que iba a entrenar con la mayor y que iba a jugar con la especial. Y cuando vio que de alguna manera tenía alguna opción, él me dijo que me iba a asignar mi primer sueldo. 15 quetzales para mis camionetas. Ah, yo estaba feliz con mis 15 quetzales. Yo era feliz entrenando. Y de veras me sentía, venía, el equipo venía del... Muchos de los compañeros habían ganado el Norseca. Ahí estaban los Villavicencio, ahí estaba Nixon, ahí estaban los Torres. Y era, era, y de veras es una... Estaba yo en una constelación de estrellas. Y yo me sentía, me sentía pues, pero era patojo. Tenía una ventaja, Gustavo. Yo creo que tal vez eso me ayudó de alguna manera. Inmediatamente supieron ellos que yo venía de, bueno, de la Facultad de Medicina. Yo había comenzado a estudiar la carrera en Medicina. Y me dieron el bautizo normal ahí. Nos raparon a todos. Entonces yo llegué pelón. Sabían que era universitario. De alguna manera, yo creo que eso me hizo entablar un poco de comunicación con algunos de ellos. La bendición de recibir, de ser recibido bien por Chico Martínez, de los más viejos. Víctor Manuel Salazar, que eran también de los más viejos. Fernández Lugo. Me atendieron muy bien. Y acordate que Comunicaciones había sido campeón el año anterior. Entonces el ronco, don Carlos, perdón, sus entrenamientos de este tiempo eran muy recreativos. Era de estar compitiendo, jugando y haciendo. Y el pelón era el último de la fila. Pero era el que cerraba la carrera. Y en ese tiempo, acuérdate, éramos muy rápidos. Yo me acuerdo de Nelson Melgarra, el rapidísimo. El cohete Mendoza, increíble. Y los de más respeto, Tambasco, Petronilo, Acosta. Y yo creo que eso fue para mí algo impactante. Estar entre este grupo de gente consagrada. Y gracias a Dios me trataron muy bien. Estuve con ellos participando en muchas actividades. Cuando sucedió el cambio. Comunicaciones ese año le fue muy mal. Y nuestro especial quedó de campeona. Pero don Carlos se tuvo que ir. Y vino el cambio. Un cambio para mí al principio me asusté. Porque don Carlos ya me tenía conocido y todo. Y viene Walter Ormeño. Y Walter Ormeño se lleva al equipo a Honduras. Porque dijo que estaba malo, bajo de forma. Y bueno, se invitaron y llevaron a todos los que estaban inscritos. Y a mí no me llevaron. Pero don Raúl García Ganado me mandó a llamar. Me dio mis 50 quetzales para el pasaje y me mandó a Honduras. Así que ahí me incorporé. Me dieron la bienvenida. Y fue una, para mí, una etapa diferente en el equipo. Bueno, que interesante. 15 quetzales para las camionetas primero. Y 50 quetzales para ir a Honduras a juntarse con el plantel. Aquí está habiendo una de las fotografías que nos has hecho de Gary. Donde justamente en esa alineación estás escoltado por Héctor Tambasco y Luis Villavicencio. Y en el otro extremo de las partes, los que están en la fila de abajo, aparecen quienes mencionaste. Nelson, el lobito Belgar, que no hace mucho tiempo tuve la oportunidad de entrevistar. Precisamente en esas reuniones periódicas que logra hacer Paco Sandoval. Y Adolfo Enrique Mendoza, el cohete que era. Por algo se le puso ese mote. De lo que platicamos y ahora para exteriorizarse a la gente. Me da la impresión de que la carrera fue corta. Porque aunque hay un paso ahí por Juventud de Alteca. Si se arranca 69, 70 y se termina 75. Eso se debió porque ya había una parte que se iba a entrar a la actividad de una parte de la vía. Profesionalmente hablando en el Banco de Guatemala. Sí, la carrera fue corta. Con Walter Rumeño tuve la oportunidad de jugar bastante. Y fue el año en que fuimos campeón nacional. Campeón de Copa. Y por consiguiente campeón de campeones. Y campeones del primer torneo de la confraternidad centroamericana. Entonces nos decían los tetracampeones. Pero el año siguiente se fue a don Walter. Y vuelve, y bueno, viene don Carmelo Faraone, argentino. Y trajo a Omar Larroza. El canchito ese indiscutiblemente jugador extraordinario. De aquí se fue creo que a la selección de su país. Era, manejaba la pierna izquierda, la pierna derecha, la cabeza, corría. Era joven. Mira, tenía un criterio enorme. Y jugaba de centro delantero. Ese año prácticamente lo pasé en la banca. Y como cosa controversial, le dieron la selección a don Carmelo Faraone. Y me llamó a la selección. Entonces fue lo que le agradezco a don Carmelo porque me tuvo sentado todo el año. El año siguiente vuelve a venir el don Walter Ormeño. Y vuelvo a jugar. Y fue un tiempo muy bueno. Don Raúl García Granados nos prestó a Juventud Retalteca con Nixon, con David Molina. Y allá hicimos un equipo con los lugareños, con los Rosoto. Con, bueno, el Tico Soto estaba por allá. Domingo Alville, un argentino. Estuvo Coutinho. Coutinho era un brasileño. Era un equipo enorme de Juventud Retalteca. Pero fíjate, te cuento esto. Sucedió que al final del año yo estaba feliz porque ya mi hijo había nacido y le quería comprar algunas cosas con el aguinaldo. Juventud Retalteca no me dio aguinaldo porque dicen que yo había llegado. Vine con comunicaciones, tampoco me dio aguinaldo. Entonces tomé una decisión. Me estaba molesto, estaba triste y todo. Y dije que iba a dejar el fútbol. Me volvieron a amar después, pero había tomado una decisión. Hice mi trámite en el Banco de Guatemala. Y de alguna manera, por el hecho de ser conocido como jugador de fútbol, el trámite, bueno, siempre duró bastante. Me investigaron mucho y pude entrar. Y también ahí se pudo, pude practicar lo que me gustaba, que era jugar. Porque vi ahí también apelando a las fotografías, hasta un tricampeonato ahí con uno de los grupos que armaron ahí en el Banco de Guatemala. Sí, 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 jugamos en la liga interbancaria. Era una liga también bien competitiva. Fíjate que yo entré a la sección de agencias. Y inmediatamente me llevaron a Chimaltenango. Allá estuve comenzando. Pero me llamaban. Que viniera el sábado al Guatebanco porque había juego. Y con don Saúl Reina, que era el entrenador y era el conocedor ahí de la... Él me llamó inmediatamente a la selección. Y mira, como cosa especial, tal vez porque te hablamos una buena amistad, me nombró capitán del equipo. Le hicimos una buena amistad con los compañeros, con las esposas de los compañeros. Era un grupo que era nuestra porra. Ganamos varios campeonatos, como tres o cuatro campeonatos seguidos. Y el equipo era bastante bueno en el sentido de que teníamos una amistad, nos apoyábamos. Y yo creo que eso nos llevó a ser líderes en la competición, en el torneo intermancario. Es célebre el nivel que se logró en esa competencia intermancaria, como también la liga empresarial que surgió posteriormente ahí en los campos del Sejusa. ¿A qué altura se comenzó a combinar? Porque estaba viendo ahí el ya papel de pastor y que se logró muy joven y que hay unas tres décadas como tal. ¿Cómo surgió eso, David? El día de Gustavo, que nosotros somos de familia, mi abuelo en San Marcos fueron fundadores de la iglesia Candelero de Oro, pastores, mi papá y mi madre nos enseñaron también eso. Mi papá trabajaba mucho en la iglesia. Desde pequeño estuvimos en la iglesia. Yo cuando jugué a fútbol nunca dejé de ser un creyente, nunca dejé mis principios por un lado, nunca dejé que esto afectara la carrera. Es cierto, no podía asistir a la iglesia, no podía porque los goles eran domingo y porque en ese tiempo salíamos el fin de semana a Centroamérica, salíamos a un montón de lados y no podía, pero yo ya era miembro de la iglesia bíblica como patojo. No pude nunca ir a la sociedad de jóvenes porque esa fue mi época de futbolista. Pero los jóvenes de ahí pronto nos llamaron para que con mi esposa fuéramos asesores con ellos. Y yo creo que el pegue era que jugué en comunicaciones, no era tanto, pero estuvimos enrolando con ellos y miraba, al poco tiempo, siendo yo trabajador en el Banco Guatemala, me nombraron como pastor de jóvenes. Estuvimos ahí trabajando con ellos más de ocho años. Después, ya jubilado del banco, entré como copastor cinco años con otro pastor, otros cinco años con otro pastor, y después de eso llevo dieciséis años como pastor general. Mi vida no cambió en el sentido de que por ser creyente, bueno, por ahí, cuando ya dejé de jugar, me comencé a trabajar en las cosas del Señor. No, fue siempre que lo hicimos. Aunque por el tiempo, de manera limitada. Pero ya después lo pudimos hacer como lo hacemos ahora, a tiempo completo. Y felices de practicarlo, Gustavo. ¿Qué comentario puedes tener y compartir con la gente, David, que alguien con el que creo que compartiste un tiempito en comunicaciones se ha dedicado a lo mismo y lo entrevistamos hace algún tiempo con José Pablo? Me refiero a Edgar Bolaños, también pastor en una iglesia ahí en la zona city, creo que con algunas ramificaciones también en el interior. Sí, con Edgar fue la bendición de compartir juntos. Yo creo que fue por el año 71, 72. Don Walter quería mucho a Edgar, hombre. Es que Edgar era un jugadorazo. Este tenía una pierna como que fuera pierna de hierro. metía la pierna y la metía bien y era fuerte, patojo, el inteligente. Y gracias a Dios, gracias a Dios. Yo digo que también él, después de jugar, ya se quedó trabajando en el pastorado. Nos hemos reunido algunas veces ahí en la iglesia, platicado. Él escribió algunos libros también. Y yo creo que su vida ha sido de bendición. Y también para mí es un buen ejemplo. Se pueden coordinar muchas cosas y no tienes que alejarte de tu relación con nuestro Dios. Sí, que es el hacedor de todo y el que dicta los pasos absolutamente de cada ser humano. Bueno, al decirle, escribió libros, David Hernández Toca también ha entrado en ese campo que incluso dicen que uno se complementa integralmente con el escribir un libro, sembrar un árbol, etcétera, tener un hijo, que ya mencionaste un hijo, no sé si tienes, has logrado más procrear con tu señora. Pero en sí, lo del libro o libros, en el caso tuyo. Fíjate que, gracias a Dios, lo que tú dices es una bendición. Tenemos tres hijos, los tres hijos casados, tenemos cuatro nietos. Y la bendición, la pandemia, la pandemia me ayudó a tener el tiempo para concluir un libro que yo estaba compartiendo, queriendo terminar y nunca lo podía hacer. Yo le puse fútbol y Cristo, ¿compatibles? Como quien dice, mire, jugar fútbol y ser uno creyente, ¿puede ser compatible? Sí. Y en el libro yo cuento parte de mi vida, de lo que te contaba de nuestra niñez acá, después nuestro tiempo en el fútbol, que fueron del poco, muy poco tiempo, y después del trabajo en el Banco de Guatemala, y después en mi trabajo actual como pastor de la Iglesia Bíblica. El libro lo escribí y lo quise promover, pero yo no soy muy negociante, hombre. Yo quise llevarlo a comunicaciones, no sabía con quién. Decirle, mire, cómpreme estos libros y regáleselos a los muchachos para que conozcan ellos la historia. Hay muchas fotos, hay muchas de la historia, y hay muchas anécdotas que yo cuento ahí en el... Anécdotas que son, para mí son muy especiales. Están en el libro. Yo dije, se lo voy a llevar a alguien. Una vez se lo regalé a René Taracena, pero René no hizo nada por promoverlo para... Yo pensaba que alguien del club me lo pudiera comprar para repartirlo entre los muchachos. Entonces, que conozcan un poco de lo que fue, yo creo que, este equipo hermoso del 70. Un equipo que tiene algo, siempre hay que contarle a la mayoría. Jugadores como el que tú entrevistaste, Nelson, que cuando los Estados Unidos comenzó en su campaña de fomentar su fútbol, hicieron un equipo de estrellas extranjeras, gente de todo el mundo. Y vinieron a jugar acá y se quería llevar a Nelson. Nelson no lo dejaron, porque le puso, don Raúl puso mucho dinero. Puso, pues, para pagar. Pero te digo, pude en este tiempo de pandemia escribir sobre el libro, y, pues, ahí gracias a Dios lo pude terminar, y por ahí todavía tengo bastantes ejemplares. Muy bien, entonces, ahí, por ejemplo, en la Iglesia Bíblica, ¿se puede conseguir tu aporte literario? Sí, sí, está en la Iglesia, tengo yo copias de la Iglesia, ahí en la octava avenida, 023, zona 2, frente al Parque Isabel la Católica. Ahí tengo yo algunas copias que la secretaria las guarda ahí, por si hubiera alguien interesado, ¿verdad? Sí, ahí tengo el libro, y gracias a Dios, pues, yo creo que es un buen testimonio de que sí podemos ser creyentes, tener un Dios que nos rige, pero no por eso, no también hacer otras cosas en las cuales podemos dar testimonio de que como hijos de Dios, nos debemos de cuidar, y nos debemos de procurar que nuestra salud, que nuestro cuerpo esté siempre en las mejores condiciones. Yo creo que eso es parte de lo que yo escribo en el libro. Bueno, excelente, ahí de lo que te escuché, pues, en cuanto a nietos, si fuera partido, me ganas 4 a 3. Bien, excelente ahí, muchas gracias por la misma, por haber compartido, antes de ir a esa labor espiritual, con tu Grey, y particularmente con lo que a nivel de tu iglesia, pues, denomina como servicio, que justamente de la Miles Rock, zona 12, hasta la zona 2, donde ya dio la dirección exactamente para toda persona que pueda estar interesada en obtener un ejemplar de fútbol y Jesús compatibles, como signo de interrogación. Gracias, David, que Dios te siga bendiciendo. Gracias, Gustavo, te agradezco muchísimo. Fíjate que es una bendición escucharte. Y saber que también tú estás, yo creo que celebrando tus bodas de oro, como cronista, como periodista deportivo. Así que también, felicitaciones para ti, Gustavo, y para tu gente y tu equipo. Bueno, muchas gracias entonces a David Hernández Toca, él es el pastor de la iglesia bíblica y antes delantero de comunicaciones, recordando lo que les mencionó, que toda su familia es carlata, y él fue invitado a entrenar en comunicaciones, y luego hizo carrera ahí en el cuadro blanco, con una participación también, como lo describió, al ser prestados algunos jugadores o trasladados a algunos jugadores, entre ellos el Nixon García y también David Molina, que en paz descanse, a Juventud Retalteca, que en paz descanse también, porque ahora es Juventud Retaltecos tratando de regresarlo desde segunda, primera, etc. Gracias. 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 Gracias.